Hicimos una aclaración hoy por la mañana en el noticiero en el sentido de que Comisión Federal de Electricidad no ha realizado ningún corte efectivo por falta del pago de la facturación. Yo tengo, seguramente en el transcurso del día estaré hablando con el presidente para aclarar esa situación, ¿verdad? Desconozco yo por qué se está manejando esa característica de que haya sido corte de energía eléctrica. Probablemente haya sucedido alguna interrupción durante un cierto tiempo, que yo tendría que verificarlo también con la gente de operación que atiende ese sector, que es el personal del área Hualupe Victoria. Y ubicar bien esa característica, ver por qué se está manejando como corte. La realidad es que los cortes de servicios que afectan a la comunidad son instrucciones que salen directamente de aquí la superintendencia, ¿verdad? Entonces en ningún momento se ha dado esa instrucción y yo garantizo que no se ha cortado el servicio bajo esas características.